96, el pulso entre la Fiscalía General y la Justicia Especial de Paz por el tema de la petición de extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos no para. La JEP continúa esperando recibir las pruebas que asegura tener el ente acusador para definir la suerte del excombatiente de la FARC. Noticias Caracol conoció que aún la sección de revisión de la JEP no ha recibido de la Fiscalía General los audios completos y sin edición alguna de la interceptación de comunicaciones en la investigación en contra de Marlon Marín y que involucraría a Jesús Santrich, exnegociador de paz, solicitado en extradición por Estados Unidos por supuesta conspiración para traficar drogas. La sala estableció un plazo de cinco días para la entrega de estos audios y aunque este se vence mañana, aún no recibe nada. En las últimas horas se conocieron varios audios en los que para la Fiscalía Marín compromete a Santrich con el delito de narcotráfico tiempo después de la firma de la paz. El detallito de la botella la vez pasada están aquí en Bogotá, entonces ellos me dicen que solamente piden solamente cinco minutitos con usted para decirle que ya vamos a empezar con los proyectos para desembolsarme la cuestión de los proyectos, que ya trajeron eso. Entonces me dicen, no solamente necesitamos cinco minutitos con él, no vamos a hablar de nada más, solamente que él nos diga que sí, que ya está todo listo para comenzar los proyectos productivos que tenemos en cuenta y para comenzar a trabajar. La investigación de la Fiscalía señala que Santrich en otra reunión le habría enviado un dibujo con un mensaje al jefe del cartel de Sinaloa. El exguerrillero sostiene que se trató de un cuadro autografiado para un amigo de la paz por petición de Marín. La JEP igualmente espera que Estados Unidos entregue sus pruebas contra Santrich. Adicionalmente se conoció un mensaje enviado por varios excomandantes de la guerrilla, entre quienes está, alias El Paisa, el único que no presentó su informe de compromiso con la paz. En la carta se lanzan fuertes críticas al proceso. El mensaje será analizado por la justicia transicional.